Todo el mundo quiere que su casa sea especial, diferente de los pisos de amigos y vecinos. Ideas de manualidades caseras. Para hacer cosas únicas para decorar tu casa, necesitas un máximo de imaginación, unas horas de tiempo y todo tipo de materiales, desde papel y madera hasta cuentas y cintas de raso. Hoy en día existen numerosas técnicas de bordado, aplique, familiar para muchos desde la infancia, un tipo de creatividad con la que se puede hacer un cuadro, un panel decorativo o un marco de fotos. Decoupage, el arte de transferir un dibujo de una servilleta especial con una imagen a un objeto sólido de madera o metal. Avalorios, técnica para crear diversos objetos, desde joyas a estatuillas, a partir de cuentas y avalorios. El packwork es un tipo de costura en el que cada pieza se compone de docenas de retales de tela cosidos juntos en estricto orden. Preciosa corona de retales de tela estos son solo los tipos de costura que gozan de gran popularidad, bien publicitados. Pero hay otras técnicas creativas que son menos conocidas, temari, bordado de bolas, que nos llegó de Japón. Kijing, la técnica de crear dibujos a partir de tiras de papel retorcidas. Guilloche, grabar un dibujo en un lienzo. O Sibana, la creación de imágenes de flores secas planas, hojas. A primera vista, la artesanía con sus propias manos a partir de plantas secas parece un herbario. Lampwork, hacer bolas brillantes y coloridas, cuentas mediante la fusión de vidrio con la llama de un quemador de gas. No lo vas a creer, pero esta pintura fue hecha de hojas secas. Para aprender uno de los tipos de labor de aguja tradicional o moderna, no es necesario acudir a cursos especiales o clases magistrales. Hoy en día, toda la información sobre las técnicas de construcción de diversos objetos de decoración del hogar se encuentra en las páginas de sitios web, en libros temáticos y en revistas. Ver también cuna de bebé con sus propias manos, una clase magistral con dibujos y fotos colgador para bisutería. Pendientes voluminosos, colgantes en cadenas, pulseras. Todo esto tiende a enredarse y mezclarse hasta tal punto que a menudo se tarda más tiempo en buscarlas que en maquillarse, peinarse y elegir el vestuario. Para que cada joya encuentre su lugar, puedes hacer con tus propias manos un perchero o soporte especial. Ramita de madera pintada. Para crear un perchero de este tipo, es necesario tomar una rama ordinaria, pintarla con pintura e instalarla en un jarrón. La composición quedará preciosa si cubres las ramas con pintura bajo el metal precioso perchero para bisutería hecho con perchas de madera. A la superficie de la tabla se puede envejecer artificialmente algunas costureras o propietarias de una gran colección de bisutería. No se limitan a las ideas populares de internet, y elaboran soportes megacreativos con gomas de cocina viejas, figuras de escayola y alambre. Ver también cómo hacer persianas de papel pintado con tus propias manos caja de lona de plástico para guardar cosas pequeñas. La lona de plástico es una novedad entre los artículos para la creatividad artesanal, que está pensada para dar rigidez a las manualidades. Pero los maestros de lo hecho a mano encontraron otro uso para el material, hacer cajas y cofres. La lona de plástico se vende con agujeros de diferentes tamaños para construir un original recipiente para plegar baratijas, necesitarás. 6 trozos de lona de plástico, 4 como rectángulos y 2 cuadrados, para los laterales, hilo acrílico para tejer o cordón fino de poliéster. Punto y coma fieltro rígido del mismo color que los hilos cinta de raso o terciopelo, 4-5 milímetros, cinta adhesiva de doble cara a una cuenta grande, servirá de cierre, una espiral para un cuaderno. También necesitarás una aguja y unas tijeras. Para empezar, es necesario bordar los espacios en blanco, hilos monocromáticos o llegar a un patrón. A continuación, fije los detalles. Todo excepto la tapa del ataúd futuro. El bordado se realiza con puntadas sencillas según un esquema premeditado. En el proceso de trabajo es deseable no hacer nudos en la parte superior. Es mejor apretar la cola debajo del bordado el fondo y los lados del ataúd pueden tener este aspecto. A continuación, separa con cuidado el muelle del cuaderno, y cose el fondo y la tapa. A continuación, pasa a la decoración interior de la caja hecha a mano. Corta un trozo de fieltro, de longitud y anchura 2 milímetros menor que el fondo. Y fíjalo a la tela con cinta adhesiva de doble cara. Idéntica a la parte inferior decorar las paredes y la tapa de la caja. Y luego envolver cinta de raso alrededor de los tres bordes. Libres de la tapa y la base de la artesanía. La última etapa del trabajo. Haz un lazo en el centro de la tapa. Puedes utilizar cinta o unos cuantos hilos doblados juntos. Y fija una cuenta a la base. Y ya está. La caja está lista para usar. Puedes hacer el diseño que quieras para la caja. Ver también crea una decoración sencilla, y sorprendente de madera con tus propias. Manos alfombras tejidas en técnica de tapiz. El tapiz es un tipo de artesanía que consiste en la fabricación de alfombras murales sin pelusa con una composición determinada mediante el tejido de hilos. Los tapices han encontrado su aplicación en el hogar. Hoy en día, además de su función decorativa, tienen un uso práctico cuando se trata de alfombras hechas a mano tejidas con hilos densos o secciones finas de tejido de punto. Una bonita alfombra encontrará su lugar en la habitación de un niño, en el dormitorio o en el pasillo. Para realizar creaciones originales, puede tratarse no sólo de alfombras, sino también de colchas, fundas para sillas, se utilizan. Estas técnicas, ganchillo, trenzado de trenzas con cosido posterior, pegado de cordón grueso en círculo, alfombra de colores vivos con borlas en los bordes, hacer alfombras de tapiz con sus propias manos, uno de los tipos de creatividad. De más bajo presupuesto, ya que la base pueden ser trapos aplicados, y lo obtenido desenredando viejos artículos de punto. Véase también conchas como elemento interior cortina de cintas. Cuanto más original, el mejor. Este lema es guiado por muchas mujeres modernas, por lo que elegir en lugar de la habitual de tul. O cortinas cortinas de cintas, que a menudo se hacen en un solo ejemplar. La opción más simple, sólo atar cintas multicolores en una cuerda. Para diseñar algo tan creativo para la casa con tus propias manos necesitarás cintas de raso, organza o caladas de diferentes anchos. Dependiendo de la idea, objetos para su fijación a la repisa, botones, pinzas de la ropa, ojales, y baratijas decorativas para decorar. Para que la artesanía resulte de alta calidad, elegante y duradera, hay que realizar las siguientes acciones. Procesar los lugares de los cortes, la mejor manera de hacerlo es utilizar fuego. Mira la longitud exacta de la barra de la cortina. Decora las cintas con cuentas, lazos u otros detalles en miniatura. Fija las cintas a la barra de la cortina con botones según los diseñadores. La cortina de cintas encaja perfectamente en el interior de la cocina o el cuarto de los niños, pero es muy posible decorar una ventana con cortinas de este tipo en el salón o el dormitorio. Para que el producto se vea más sólido, vale la pena aplicar no las cintas de raso habituales de colores ácidos brillantes, y utilizar tonos clásicos. Ver también diseño del dormitorio con sus propias manos. Es posible que utilizar para la creatividad. La tabla muestra todo tipo de materiales que serán útiles en la construcción de accesorios para la casa con sus propias manos y los artículos que se pueden hacer de ellos. Nombre del material Artículos que se pueden hacer con el tela Muñecos, cojines decorativos, cuadros, esteras, soportes para diversos recipientes. Hilo muñecos de punto, cojines, posavasos, soportes para macetas, bolas decorativas, cuadros bordados. Madera cuadros creados mediante quemado o tallado, posavasos, pequeños muebles, mesas de centro, estanterías de pared. Partes secas de plantas y que van a, o si van a, recuerdos de tallos de cereales y eso cuadros tallados, estatuillas, detalles decorativos. Para decorar paredes, vajillas, muebles, vidrio, vidrieras, cera y parafina velas, arcilla polimérica, porcelana fría, estatuillas, pequeños elementos decorativos, marcos de fotos. Papel cuadros, marcos de fotos, cestas y cajas decorativas, hechas con tubos de papel, calendarios. Ver también cómo utilizar la arpillera en decoración de interiores como hacer un felpudo de ganchillo, clase magistral para mujeres amantes del punto. Pequeñas cosas agradables para la casa con sus propias manos no siempre se crean con el propósito de la decoración. Muchos de ellos, por ejemplo, alfombras de piso, se convierten en una adición útil al interior. Incluso las costureras inexpertas pueden tejer a ganchillo una pequeña alfombra de forma ovalada o redonda a partir de hilo grueso. Texturizado con la ayuda del gancho N. Indicador ordinal masculino 10. Los bordes de la alfombra pueden decorarse con flores de hilo. Secuencia de trabajo. Se empieza a tejer desde el centro del tejido, hacer una cadeneta de tres vueltas, unirlas formando un anillo. Tejer la siguiente hilera de cinco vueltas. Añadir una vuelta en cada vuelta. Al final hay que fijar el borde libre de la mejor manera para coserlo a la base. De acuerdo con el mismo esquema, puede crear con sus propias manos una alfombra de hierba esponjosa, utilizando para este hilo especial, imitado bajo la piel. Al término de tejido de punto, el producto debe necesariamente peine con un peine. Se puede hacer una alfombra de césped con retales de tela. A ver también, cómo diseñar una entrada sin puerta. Padwork y fieltro de lana. Pintar con tela la habitación de un niño. Entre las docenas de técnicas modernas con las que puedes crear con tus propias manos accesorios inusuales para el hogar, el padwork y el fieltro de lana pueden considerarse las más acogedoras y conmovedoras. Un mosaico único de la tela, padwork, puede decorar ropa de cama, colchas, fundas para sillas, pero el más atmosférica se verá imagen. Más atmosférica de algodón o de punto en la habitación de un niño. Que el producto no asustara al niño, pero, por el contrario, desarrolló su imaginación y el pensamiento. Para trabajar en el panel, se debe utilizar telas de colores brillantes. Absolutamente todas las piezas y restos de tejido son adecuados para el trabajo. Con la técnica del fieltro de lana se pueden hacer juguetes, paneles de pared, cuadros y colchas con las propias manos. Algunos maestros de este tipo de creatividad pueden crear fácilmente una casa para un gato, fundas para tazas. En la técnica de fieltro de lana se puede hacer una variedad de artesanías. La principal característica del fieltro es que puede ser dominado incluso por los niños, lo que significa que toda la familia puede crear cosas inusuales para el hogar. Ver también cómo decorar con tus propias manos un tarro de cristal normal y corriente. Juguetes caseros, búhos de fieltro. Unos búhos de fieltro suaves, brillantes y únicos, cosidos con tus propias manos, decorarán el salón, el dormitorio o el cuarto de los niños. Para hacerlos necesitarás fieltro de diferente rigidez, hilos fuertes, elementos decorativos, botones, cuentas, avalorios, aguja y tijeras. Para que las figuras queden perfectamente lisas y realistas, es mejor utilizar plantillas ya hechas, se pueden encontrar en internet. De fieltro se pueden coser búhos, juguetes, calientapies, estuches colgantes para guardar cosas pequeñas. El búho consta de dos partes. En la parte superior, la delantera, cose un delantal, los ojos y el pico. A la parte inferior hay que unirle un lazo a continuación, cosemos las partes, colocando algodón o espuma en el interior. En la parte inferior cosemos las patitas y listo, la original decoración está lista. Ver también cómo decorar una habitación con sus propias manos a partir de medios improvisados avalorios, flores y árboles de avalorios. Flores brillantes, inusuales y árboles de cuentas con sus propias manos, una buena opción para la decoración del hogar, que no requiere grandes inversiones financieras y habilidades especiales. Como base necesitará pegamento y alabastro, pero se puede utilizar una rama de madera real, envuelto de antemano con hilo de yute. La forma más fácil de crear una decoración interior a partir de piezas ya hechas, flores, hojas y tallos de alambre con cuentas ensartadas. Un ramo de cuentas ensartadas en alambre de cobre. Un bonsai hecho con cuentas y una rama de verdad. Ver también cómo decorar la pared de la habitación con tus propias manos. Las mejores ideas de decoración bonita. Botella de vino. Mesa de botellas. Lo que ayer querías tirar, hoy puedes darle un buen uso, se trata de las botellas de vino vacías. De ello se puede hacer con sus propias manos artículos de decoración con estilo para el hogar, por ejemplo, floreros. Opciones para la decoración de envases de vidrio vacíos mucho, pintar con pintura acrílica o vidrieras. Pegado de cuentas, avalorios o detalles caseros de arcilla polimérica. Envolver con hilo, cordón anudado o hilo de yute. Cuando se carece de imaginación o habilidades para crear una adición original al interior de una botella, puede utilizar tarjetas de decoupage o plantillas. Atractivo y lujoso se verá una botella decorada con monogramas bajo el metal, que se dibujan fácilmente pinturas de contorno vidrieras. Decorar botellas de vino con hilos. Si usted toma tres o más botellas, puede crear una mesa de café interesante. Para ello, necesitará botellas del mismo tamaño y un lienzo de madera. MDF también servirá. Perfore agujeros en él con un diámetro de un milímetro más que el cuello de las botellas, y plante la tapa de la mesa sobre las botellas. Botellas vacías y un trozo de lona es todo lo que necesitas para crear un mueble original. Es necesario tener cuidado de que la mesa, con estilo, producido con sus propias manos, era seguro, por lo que antes de utilizar el producto debe estar bien lijada o barnizada, pintado. Ver también tablero de la mesa de azulejos. Los soportes especiales para tazas y platos no sólo complementan el interior, sino que también protegen los muebles de la suciedad y la deformación. En la sala de estar, dormitorio o cocina, rediseñado en los estilos del modernismo, el minimalismo, el arte pop o loft se verá soportes. Armoniosas y pertinentes en forma de símbolos tipográficos, hechos con sus propias manos de madera contrachapada o madera. Hay que imprimir una plantilla, transferirla al contrachapado y cerrar las formas con una sierra de calar, decoupaje y otras ideas para reparar muebles con gastos mínimos. Para insuflar nueva vida a los muebles viejos, puedes utilizar varias técnicas, decoupaje, pintura estándar, acabado con papel pintado autoadhesivo. Si el producto transformado tiene un aspecto muy sencillo, merece la pena decorarlo con molduras pintadas a juego con el color del nuevo revestimiento. Pero esto es sólo en el caso de mesas, armarios y sillas de madera. Los muebles tapizados se pueden transformar sustituyendo la tapicería. Restauración de una mesa antigua con la técnica del decoupaje e insólitos objetos de decoración de mármol. Foto, desde 2020 está muy de moda el efecto mármol en diversos objetos de interior de cristal. Para transformar una cosa corriente, por ejemplo, un jarrón o un candelabro con tus propias manos, necesitarás un poco de esmalte. De uñas o pintura acrílica. Trabajar con esmalte de uñas consta de varios pasos. Llenar un recipiente desechable con agua limpia. Añadir esmalte de uñas al agua. Uno o dos gotas de cada color. Formar rayas en forma de mármol con un palillo. Sumergir la parte inferior del objeto decorado en un recipiente con una mezcla de agua y esmalte. Secado del objeto. Proceso de creación de un efecto mármol en un objeto de cristal para fijar el efecto de mármol. Puede hacer una capa protectora. De barniz transparente. Solo pintar el dibujo. Brillantes divorcios originales en un jarrón u otro producto también se obtienen como resultado de la utilización de pinturas acrílicas líquidas. En este caso, los colores se vierten gradualmente en el interior del producto, y con la ayuda de rotaciones cuidadosas y lentas, se crea una imagen de fantasía. Artesanía tejida para el interior. Cojines caseros. Textiles, en particular cojines decorativos para el hogar con sus propias manos. Siempre es hermoso, de moda y útil. Antes de empezar a coserlos, vale la pena elegir los materiales adecuados, material, relleno y elementos decorativos. Deben ser duraderos, fáciles de limpiar y no perder la forma con el tiempo. Cumplir plenamente tales requisitos de base, algodón, relleno solo fiber y sin tepú. Decorar almohadas pueden ser decorados en tales técnicas, packwork, tejido, bordado, pintura de seda. Adorno de estilo escandinavo, una gran idea para la decoración de almohadas cabecero de la cama, lo que puede hacer a mano. El dormitorio es el principal lugar de descanso de la casa, donde el atributo principal es la cama. Para que el ambiente sea cómodo y elegante al mismo tiempo, puedes transformar su cabecero con tus propias manos. Hay que entender que el cabecero no es solo una parte de la cama, sino toda la pared en contacto con ella. Cabecero tapizado con cojines decorativos las siguientes piezas le serán útiles en el proceso. Paneles de pared de madera, plástico o textil. Deben elegirse de forma que combinen con el colorido de los muebles, las paredes y los colores predominantes en el interior. Así podrás hacer una transición contrastada. Panel espejo o colas de fotos. Pintura decorativa, papel pintado con fotos, pegatinas con textura. Estanterías con cositas útiles, en las que puedes poner cosméticos, libros, velas, etc. Insólito panel de listones y dibujos en hojas de álbum inusual en la cabecera de la cama se verá elementos textiles que se pueden crear a mano, utilizando tela, cintas y detalles decorativos. Puede ser un dosel, no sobre toda la cama, sino solo en la pared del cabecero, una cortina en una mini barra de cortina. Gracias por ver el video.